A usted el caso de este joven de 24 años de edad, Maximino Enrique Castro Martínez, que fue asesinado después de que acudió a comprar un teléfono celular. Esta situación ha conmocionado a toda la sociedad. La familia de este joven acudió al Palacio de Gobierno en búsqueda de ayuda por parte de las autoridades. Se encuentran desesperados ante esta situación tan terrible. Nuestro compañero Víctor González Garza platicó con la familia y nos tiene los detalles. Víctor, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Así es, desde el martes pasado le hemos dado seguimiento a este hecho. Mi compañero Agustín Martínez nos estaba contando la historia detrás de este homicidio de Maximino Enrique Castro Martínez, de 24 años de edad. Recordemos que platicó con su pareja, Angelina Santoyo, y ella nos relataba cómo habían acontecido estos hechos, en los que fue citado Enrique a una colonia en el municipio de Escobedo, la colonia San Genaro, esto para hacer una compra de un iPhone 12 y que posteriormente al llegar a este lugar fue abatido con un tiro, un impacto de bala en el abdomen. Entonces, ante esta situación que sin duda, como dices, ha conmovido a la ciudadanía, al hacerse público toda esta historia, ha llamado la atención de parte de las autoridades del gobierno del estado, en especial del gobernador Samuel García, quien hoy por la mañana se suponía que iba a recibir a Angélica Santoyo, a la pareja de Maximino, pero desafortunadamente el gobernador por gira de trabajo se encuentra en el estado de Jalisco y fue atendido entonces por el licenciado Rogelio Benavides en la oficina de audiencia del gobernador, en donde les entregaron un documento en el cual, pues este documento ahora ellos tenían que llevarlo a su vez a la Fiscalía General de Justicia, en el que también pedía el gobierno del estado, que se le dé celeridad a este asunto y que se haga todo lo posible por dar con el paradero de estas personas que habrían acabado con la vida de Maximino Enrique el pasado domingo, en un acontecimiento que sucedió alrededor de las 7 de la tarde y que fue alrededor de 3 horas después cuando Angélica Santoyo y la familia de Enrique se percataron o se dieron cuenta que finalmente había sido él quien había sido abatido en el municipio de Escobeda. Sin duda la vida para esta familia ha cambiado muchísimo en estas últimas horas, desde el pasado domingo que ya no se encuentra con vida, por ejemplo nos platicaba su pareja, Angélica Santoyo, que recordemos tenían 8 meses viviendo juntos, ella nos platicaba que sin duda sus días son distintos porque estaba acostumbrada a dormir con él, a despertar con él, a hacer muchas actividades juntos y que ella incluso siente su presencia en el hogar, ella todavía siente que hay muchas cosas que huelen a él, que de momento ella siente que se manifiesta cuando están en la casa o también en los pocos lapsos cuando logra conciliar el sueño, también que se aparece dentro de sus sueños. Si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace algunos momentos atrás cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ella allá afuera del Palacio de Gobierno tras recibir este documento. Todo lo que yo ya sabía yo ya se lo dije a ellos y pues espero que actúen y me hagan justicia, la verdad que los encuentren. Yo creo que es lo que Enrique hubiera querido y pues para que no le vuelva a pasar a nadie. Ahorita dejó, nos dejó destrozados a todos. Enrique era demasiado bueno, era una persona maravillosa, maravillosa. Él no hacía nada malo, él no tomaba, él no fumaba, él solamente estaba en casa, trabajaba, ir al gimnasio. Él solamente se encargaba de la familia, solamente. Entonces, es horrible porque por culpa de ellos ya me dejaron a mí desamparada y a su mamá y a su abuela. Su abuela lo amaba como un hijo, o sea, para ella es su hijo y se lo quitaron. Gracias, Víctor González Garza por esta información. Buenas tardes. Gracias.